¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva jornada de los playoffs. Una jornada donde hemos tenido otro eliminado, Toronto Raptors hoy ha caído ante Boston Celtics y tenemos nueva eliminatoria, nueva serie, nuevas finales de conferencia, en este caso de la conferencia este. Miami Heat se enfrentará finalmente a Boston Celtics, así que tendremos una rivalidad, un enfrentamiento entre Jimmy Butler vs Jason Tatum. Y por el lado de la conferencia oeste, todo el mundo, entre los que me incluyo, pensábamos que los Ángeles Clippers iban a dar la estocada final a Denver Nuggets, pero sin ir más lejos, Denver, con Paul Millsap, Nikola Jokic, Yamael Murray, Michael Porter Jr., Gary Harris y compañía, han vuelto a remontar la situación, han remontado precisamente el partido y finalmente se llevaron el encuentro, forzarán el sexto, veremos a ver lo que sucede, sigo pensando que Clippers va a dar la estocada, no creo que lleguen al séptimo partido, pero ojo, como lleguen a un séptimo partido es que ya Denver se merece el título del equipo, la franquicia de los séptimos, pero sin lugar a dudas, porque serie que juega, serie que va al séptimo. Dicho esto, nos vamos al primer encuentro de la noche, ayer la NBA cambió los horarios, normalmente los de la conferencia oeste suelen ser más tardes que los del este, pero yo creo que también por la tensión y lo que había en juego en un y otro partido, pues hicieron este cambio de horarios, así que Denver Nuggets y Los Ángeles Clippers jugaron antes que el Raptors Celtics. Así que, hablando propiamente de los de Colorado, ganaron 111-105, primer cuarto 23-28 para Clippers, 21-28 también en el segundo para el equipo californiano y a partir de la segunda mitad, Denver empezó a remontar el partido 29-24-38-25. En cuanto a actuaciones individuales, fijaos lo que llevo yo diciendo durante mucho tiempo, desde que empezaron los playoffs. Por el bando de Denver Nuggets, Jeremy Grant, 10 puntos, 5 rebotes, apareciendo más que el anterior partido, ya lo vimos, pero ojo con Paul Millsap, en 28 minutos, 29 prácticamente, 17 puntos, posiblemente es el mejor partido en cuanto a anotación de Paul Millsap, en lo que llevamos de playoffs, como digo, 17 puntos, 6 rebotes, una asistencia, un robo, encima tuvo ahí una actuación muy importante cuando se encaró con Morris, Nikola Jokic, 22 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias y ojo, no sé si os acordáis de lo que hablamos de Jamal Murray, yo en el anterior vídeo, incluso en anteriores, desde que empezó la serie contra Clippers, dije que si Jamal Murray no lograba superar la defensa, ese escollo que suponía la defensa perimetral de los Clippers, Denver iba a tener muy pocas posibilidades, ayer Jamal Murray, en prácticamente 40 minutos, anotó 26 puntos, 26 puntos, una de las mejores anotaciones que ha tenido Jamal Murray en esta serie, en esta serie, 8 rebotes, 7 asistencias, Gary Harris aportando lo que pudo, con 7 puntos, también Michael Porter Jr., que bueno, ya sabéis las declaraciones que tuvo con respecto a Mike Maloney, los minutos que tiene con el equipo, Monte Morris, 12 puntos, Mason Plumlee, 6, etcétera, etcétera, por el bando de los Clippers, los dos más destacados, Kawhi Leonard y Paul George, 36 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 3 robos para el robot, y mientras que PG anotó 26 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, Patrick Beverley se fue hasta los 10 puntos, Marcus Morris, 12, Ibika Zubak, 5, 9, 1, y luego en el banquillo, muy desconocido, tanto Lou Williams como Montrose Harrell, 3 puntos de Landry Samet, 4 de Lou Williams, es que es algo que me hace chilibitas a los ojos porque no estamos acostumbrados a ver esto, luego también 3 de Michael Green, 6 de Montrose Harrell, y nada más. Las claves de esta victoria, Paul Millsap, que pudo hacer su mejor partido, y tuvo ese momento, lo dijo Mike Malone, hubo un momento en el que cuando Paul Millsap se encara a Marcus Morris, la situación del equipo, el estado anímico de Denver Nuggets da un clic, no da un chispazo, cambia por completo, y empiezan a jugar como si se jugaran la vida, que es lo que realmente, bueno pues se estaban haciendo, se estaban jugando la eliminación ante los Ángeles Clippers. Vimos a unos Denver Nuggets en una primera parte, totalmente diferentes a la versión que vimos en la segunda. Esto como digo, lo dijo Mike Malone con estas palabras, su respuesta a esta situación realmente ha ayudado a nuestro equipo a reaccionar, eso nos dio dureza a nivel grupal, Paul jugó muy bien para nosotros esta noche, esa jugada tuvo un gran impacto. Entonces como digo, no, al final es clave Paul Millsap, pero ya no para este partido, sino para los siguientes, para el siguiente que tienen contra los Ángeles Clippers, sexto partido, también Paul Millsap es clave, es un jugador interior, al igual que Nikola Jokic, y que hemos estado hablando recientemente de Nikola Jokic, Jokic puede jugar de una manera mucho más cómoda de lo que lo hacía, por ejemplo, contra Utah Jazz, porque no hay muchos jugadores interiores capaces de parar a Jokic. Tienen a Harrell, tienen a Zubac, pero no los veo a la misma altura. O no por lo menos, no tanto como por ejemplo ese duelo que vimos entre Gobert y Nikola Jokic. Y lo digo igual con Paul Millsap, ¿no? Paul Millsap me parece que es un jugador que por talento es mejor que Harrell, es mejor que Zubac, y al ser un jugador interior tiene que aportar mucho. En estas series es muy importante, porque el juego exterior es superior. Los Ángeles Clippers, pero en el juego interior es donde Denver puede meter mano. Con Jokic lo está haciendo y hoy con Millsap también. Por otra parte, aparte de Paul Millsap, Nikola Jokic está jugando bien, sigue igual, muy regular, bien en anotación, también bien en el aspecto rebotador. Me gusta mucho como lo está haciendo, así que está aprovechando todas sus oportunidades. Y luego por otra parte, Jamal Murray. Jamal Murray para mí es un jugador trascendental en estas series, porque es el jugador que si supera la defensa, si logra anotar más de 20 puntos, va a provocar que los Clippers tengan muchas dificultades para sacar los partidos hacia adelante, siempre y cuando tengamos en cuenta que Nikola Jokic y Paul Millsap estén haciendo lo suyo en el juego interior. Y ayer lo vimos, ayer Jamal Murray pudo conseguir meter mano a la defensa de los Clippers. Pudo por lo menos anotar más de 20 puntos, que ya es algo que por ejemplo en el anterior partido no lo vimos. 5 de 7 triples, además de esos 8 rebotes y 7 asistencias. Muy bien Jamal Murray, muy bien Jokic, Paul Millsap y el conjunto en general de Denver Nuggets. Jugaron como si la temporada estuviera en juego, tenían ese enfoque, decía Paul George. Estaban por ahí apretando y jugando duro, hicieron las canastas que necesitaban. Por el bando obviamente, porque también es clave de Los Ángeles Clippers, el banquillo hoy no ha estado y si no está el banquillo de los Clippers. Los Clippers sufren mucho, ya lo habéis visto a lo largo de esta temporada regular, que cuando Kawhi Leonard y Paul George no estaban bien o realmente no jugaban como pareja, que esto algunas veces lo hemos visto, el banquillo era el encargado de sacar los partidos hacia adelante, ganar a través de lo Williams, de Harrell, de Landry Summit y compañía. Hoy no hemos visto el banquillo de los Clippers, hoy han estado completamente desaparecidos. ¿Cuántos partidos hemos visto de lo Williams que acabe anotando solo 4 puntos? Prácticamente casi ninguno y hoy lo hemos visto. Entonces realmente esto demuestra que el punto clave de los Clippers es Kawhi, como juega Kawhi, que hoy lo ha hecho muy bien, con esos 36 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias, pero sobre todo el banquillo. De hecho me atrevería a decir que los Clippers, si cuentan con Kawhi y con el banquillo, es mucho mejor que si cuentan con Kawhi y con Paul George. Esto, por ejemplo, lo hemos hablado con los Ángeles Lakers. Con los Ángeles Lakers, sí, Anthony Davis y LeBron James juegan muy bien y superan creo los 60 puntos, tienen muchísimas probabilidades, de hecho el récord es positivo, de que consigan la victoria. Pero, pero, en los Clippers no es así. O sea, la pareja no tiene tanta importancia en el equipo como por ejemplo sí que lo tiene en los Ángeles Lakers. Y esto precisamente es a lo que me refería al principio de la temporada, cuando decía que Anthony Davis y LeBron James es una pareja mucho más completa. Aquí se está viendo el peso de Paul George y Kawhi. Hoy han jugado bien, hoy la pareja ha estado bien. 36, 26 puntos, bien los dos, más de 50 en total y aún así los Clippers no han ganado. ¿Por qué? Porque el peso del banquillo es relevante, es muy importante. Que Luke Williams anote 4 puntos, por ejemplo, con un 2 de 10 en tiros de campo y Harrell termine con 6, pues realmente eso es muy nocivo para los resultados de los Ángeles Clippers. Y dicho esto, nos vamos ya finalmente al Boston Celtics-Toronto Raptors. Séptimo partido, los dos se jugaban la vida, el que ganaba pasaba las finales de conferencia y el que perdía caería eliminado. Así que Boston Celtics ha ganado 92-87, nuevos finalistas de la conferencia. Este primer cuarto, 26-27 para Toronto, 24-19 el segundo para Boston. Tercer cuarto, otra vez para Toronto, 22-25, la segunda mitad empezaba igual que la primera y el último cuarto, 20-16, ventaja de 4 puntos para Boston Celtics. En cuanto a actuaciones individuales, Jason Tatum. Hoy Jason Tatum ha estado muy bien, 29 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias, un robo, un tapón. Muy bien, 39.1 en tiros de campo, 50% en triples, 4 de 8. Muy buen rendimiento, ya digo, de Jason Tatum. Y luego Jalen Brown, 21 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias. También quiero destacar, aparte de Daniel Taze, 5 puntos, 5 rebotes, que bueno, es una aportación un poco discreta. Marcus Smart, de nuevo, 16 puntos. Kemba Walker, 14. Muy bien, los dos, 30 puntos entre Smart y Walker. Y luego el banquillo, pues bueno, Helleye, 3 puntos. Robert Williams, 3, 4 puntos. Por el bando de Toronto, ojo porque esto tiene chicha. Oya Nunobi, 4 puntos, Oya Nunobi. 7 rebotes, una asistencia, pero 4 puntos, Oya Nunobi, que jugó 35 minutos en cancha. Pero ojo, Pascal Siakam, 13 puntos, 13 puntos en más de 40 minutos. Esto quiero compararlo con los 20 de Fred Van Vliet en 45 minutos. Es decir, 45-46, 4, 3 minutos más que Siakam. 20 puntos de Van Vliet. 16 de Lowry en 41 minutos. Es decir, un minuto menos que Siakam. Anotó 3 puntos más. Sergi Baca anotó 14 puntos en 20 minutos. Siakam en 42-13. Y sí, me podréis decir, bueno, es que Boston defiende muy bien y sobre todo defiende a Siakam. Vale, me parece muy bien, pero como digo, si tu principal referencia en ataque fue Kyle Lowry en el anterior partido, puede ser Fred Van Vliet en este. Anunovia que te mete al clutch shoot. Pero nunca es el jugador que todo el mundo esperaba que cogiera el relevo de Kawhi Leonard cuando se fue de Toronto. Y ese es Pascal Siakam. Si todo el mundo espera que sea él y él no da ese paso hacia adelante, que yo en ningún momento lo he visto, pues sinceramente tiene un problema Toronto. Lo sigo diciendo y no me cansaré de repetirlo. Marc Gasol estuvo muy desaparecido. Muchísimo ha estado horroroso en estas series. En 20 minutos prácticamente 6 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Él mismo lo ha dicho, él lo ha reconocido. Y todo lo destacó con estas palabras. Ahora mismo estoy frustrado porque siento que podría haber ayudado más al equipo en diferentes áreas. Verdaderamente, no lo sé, hablando acerca de su futuro deportivo. Ahora mismo, dadas las circunstancias de los últimos meses, lo único que piensas es estar con tu familia, al menos para mí. Espero ver pronto a mis hijos y mi mujer. Vamos a ver lo que sucede en los próximos meses para Toronto Raptors. Vamos a ver qué reflexiones hacen, qué lecturas, cómo ven que el equipo pueda mejorar, qué piezas tienen que salir, cuáles tienen que entrar. Veremos a ver si consigue Masayu Jiri hacerse con Giannis Artetokounmpo, pero realmente sigo diciendo. Creo que tienen un problema en Siakam. Creo que es un jugador que a la larga va a demostrar que, bueno, pues es una gran pieza para complementar a una estrella, pero no es esa estrella que todo el mundo veía para suplir a Kawhi Leonard. Porque, repito, si Kyle Lowry es ese jugador que tiene que convertirse en la referencia, en la anotación de su equipo, a veces Van Vliet o los dos incluso, por encima siempre de Siakam. Y que Siakam no sea, por ejemplo, el que, bueno, pues asuma esos clutch shoots que sí, por ejemplo, pudimos ver en Anunobi. Siakam realmente, que sí, a lo mejor, bueno, pues Nick Nurse dijo a Anunobi, tírate el tiro, Siakam no, etc. Pero demuestra, yo hago aquí una reflexión. Quiero simplemente que penséis en esto, ¿vale? Estáis en ese partido, Anunobi tira el clutch shoot con Siakam, etc. Si hubiera estado Kawhi, Kawhi hubiera lanzado ese tiro o lo hubiera lanzado aún así a Anunobi. Da igual que estuviera o no estuviera Kawhi. Hacer esta reflexión. Dicho esto, Boston pasa, Toronto cae eliminado, tenemos las primeras finales de conferencia. Y a este Boston-Miami, ¿qué va a suceder? ¿Quién es favorito? Para mí, Boston. Para mí, Boston, aunque haya jugado séptimo encuentro. La ventaja y el punto a favor que tiene Miami, muy importante, es que Miami viene descansado. Ha eliminado en cinco partidos a Milwaukee Bucks. Tampoco es que contra Indiana fueran unas series que, bueno, pues les haya provocado un gran desgaste ni físico ni mental. Están muy fuertes con la moral por las nubes porque no han dejado de eliminar al primero de la conferencia, este, al gran favorito. Mucho más en la prensa americana que, por ejemplo, los propios Boston Celtics. Y ahora mismo están muy bien. Boston, sí que es verdad que vienen cansados. La primera serie, pues bueno, realmente no les fue muy difícil superar a Filadelfia. No tuvieron un gran desgaste. Pero contra Toronto, sí. Contra Toronto, sí, tanto físico como mental. Al final no dejan de jugar una serie a siete partidos. Así que veremos a ver. El punto a favor para Miami, como digo, el desgaste que pueda tener Boston. Y, bueno, pues la moral por las nubes. Y el descanso que haya tenido el conjunto de Spoelstra. El punto negativo es que para mí, en cuanto a colectivo, en cuanto a equipo, Boston me parece superior por las piezas. Pero cuando digo superior, ojo, me refiero a un 0,1%. Es 0,1. Es que están muy a la par. No por nombre, sino por el estilo de juego muy coral que tienen ambos conjuntos. Y sobre todo aquí quiero destacar. ¿Va a ser clave? ¿Va a ser clave ya no? ¿Quién va? ¿Taytum? ¿Jimmy Ballet? ¿Taylero? ¿Va a Adebayo? No, no, no. Va a ser clave los emparejamientos. Emparejamientos, ¿vale? Daniel Teich, por ejemplo, a Adebayo. Juego interior, juego exterior. Jimmy Ballet, Tatum, ¿vale? Pero sobre todo, Spoelstra contra Brad Stevens. El duelo de ajedrez entre las pizarras de un y otro entrenador van a ser claves en estas series. No sé vosotros qué opinaréis. No sé vosotros quién creéis que pasará a las finales de la NBA. Miami diréis uno. Boston diréis otros. Veremos a ver lo que sucede. De momento, Boston en temporada regular ha conseguido un récord de 2-1 ante Miami. O sea, fijaos si está igualada la cosa 2-1. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle like, suscribiros, comentarme. Si os ha sorprendido la victoria de Denver ante los Clippers y visto lo visto, creéis que Denver puede forzar el séptimo. O si creéis que en el próximo duelo Clippers va a sentenciar las series. Comentarme también qué os ha parecido ese Celtics-Toronto Raptors. Quién creéis que ganará las finales de conferencia este entre Miami y Boston. Y si os ha defraudado un poco la versión que habéis visto de Toronto Raptors. Y obviamente también comentarme qué creéis que va a pasar en el partido de esta noche. Hoy si Lakers gana, eliminan a Houston Rockets. Si Houston Rockets fuerza, pues bueno, habría otro partido más en estas series. Así que ponédmelo todo por aquí abajo. Yo os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. Adiós. Adiós.